Hoy vamos a jugar a un juego que se llama Acajolote Según tengo entendido, los ajolotes están en peligro de extinción Así que vamos a intentar ver si este ajolote sobrevive, ¿no? Un modo ajolotito Una experiencia más relajada y diseñada para los novatos Modo ajolote, gente En un punto azul pálido En algún lugar del universo observable Era el mundo ajolote, qué guapo Vi una extraordinaria criatura Localmente conocida como el ajolote Es que están guapísimos Estás alamando las acuáticas Viven vías libres y pacíficas Y con sus estómagos llenos Y ningún depredador a la vista Es fácil descansar cerca del calor de la hoguera Qué bonitos que son, ¿eh? Bajar la guardia puede costar muy caro Oh, ¿cuál es el depredador del ajolote? Aparte del ser humano Este ajolote ha dormido a través de todo el incidente Con poco tiempo para pensar en sus niños perdidos Su única motivación es el deseo de comer Pero man Un ajolote lleno Es un ajolote contento Oh, no Las caras, tío Pueden permitir que les roben los hijos Pero no que les roben la comida Ahí está Joder, está guapa la intro Nos mandan directamente al campo de batalla La historia Simple pero cruda Éramos un ajolote feliz con la familia Nos secuestraron a los hijos A los retoños Pero eso nos dio igual Pero lo importante es que nos secuestraron la comida Y por ahí no pasamos Vamos a ver cómo se maneja el ajolote ¿Eso qué son? Son ratillas, gente El enemigo número uno ahora mismo Vale, abrimos el cofrecillo Nos dan una pistola táctica Señal sospechosa Suspechosa Hola amigo hambriento ¿Sabías que te puedes mantener pulsada tu habilidad de aperitivo? Te puede curar Seguro que sabe mejor que una señal de madera Jeje, no quiere que me lo coma Los ajolotes son medio caníbales Son ciegos y pueden regenerar hasta su corazón Usan muy poco los pulmones porque son enanos Que se mantengan tanto fuera del agua Es magia SCP ¿Por qué no son más famosos los ajolotes? Si yo quiero ir a ver un ajolote, gente ¿Dónde tengo que ir? ¿Cuál es su lugar autóctono? Tengo que viajar al ATAM Sí o sí Para ver uno El pato se asuste Nos tropea una bomba Eh, tremendo terrorista ¿Pero por qué tenemos que matar patos también? Destruido gusanos Ahora tenemos gusanos Ratas con pistolas Me acaban de quitar algo de vida Creo que no puedo curarme De momento Se supone que con la Q puedo curarme Pero igual es solo fuera de combate Está demasiado loco esto Vamos a la zona de estrellita A ver Guau, la recortada está tremenda Vale Ya está, exterminados, gente Sencillo Vale, aquí nos salen bonos Mierda, le di sin leer Bueno Tenemos un vegetal, gente No puedo tenerte por ahí Causando estos problemas No tengo otra opción Que enseñarte una señal de stop Eh, ahora el enemigo Ya no es un simple pato Ni una rata Tenemos que matar la señal Sus Gente Tremendo display de habilidades Eh, era un camaleón, chaval Vale, y abrimos cofre maestro Que nos da daimon Misión completada Podemos cambiar por una pond eagle Es una desert eagle Ah, le ponen pond Porque vivo en un estanque Que jocoso Tenemos que intentar ahorrar dinero Para que el ajolote se pueda comprar Nuevas vainas Entramos al ajolote Eh, que es esto Que bonito Mira, míralo Atrapar ajolote Es para atrapar un bebé Estoy secuestrando a mis niños Lavanda Huevo desbloqueado ¿Me podrías explicar por qué Los unicornios Alados Se llaman Oricuernos En vez de Alicornios Las frases que me están soltando Los personajes Son tremendas Ah, va mejor si le pongo El cursor encima al enemigo Vale, 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 vale Eh, claro Así funciona mejor la puntería ¿Quién me lo iba a decir? Que apuntar al enemigo Iba a funcionar Dale, ajolote Hay que reventar al mapache Mapache palurdo eliminado Pero todavía queda otro Vale, no, no, no No queda más Pew, pew Mmm, prefiero el sniper, gente Está guapo Pero me quedo con el sniper Mucho más preciso Vale, el mapache realmente No es un problema A no ser que hayan enemigos cerca Porque entonces Sí que te distrae muchísimo Del objetivo Por sí mismo Es bastante lento Bastante fácil de esquivar Lo único malo Es que la voltereta Está en la barra espaciadora Y yo acostumbro a girar Con el clic derecho Entonces se me hace complicado Recordar ese detalle Se viene el boss Yo no sé si empatizáis conmigo Pero yo En los juegos A pesar de llevar toda mi vida Jugando videojuegos Soy bastante malo siempre Me cuesta muchísimo Acostumbrarme a jugar un juego Y soy nefasto Mi cabeza no va para tanto, gente Venga Yo creo que le gano La primera Contra Pond Pinser No le pillizques el bigote ¿Cómo se mata A un cangrejo de estanque? Vale, primero Aprende dos patrones Se pone a girar como baby plum Del Isaac Luego se queda un poco mareado Así que puedo aprovechar El de katanazos Dios, tiene muchísima vida Vale, gente Ya me quitó una vida Y todavía no aprendí a curarme Estaría bien aprenderlo Ahora mismo ¡No! Sí que es con la Q Sí que es con la Q Vale, gente Me curé Recuperé una vida Chavales Se puede conseguir Easy win Vale, katanazo 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 Mierda Me golpeo O sea Le toqué Es que Me flipa que sea un cangrejo Con bigote, tío Está guapísimo el concepto Vale, gente Creo que lo consigo Yo creo que lo puedo conseguir Los que habéis apostado A mi favor ¡Eh! Pero no patrón de ataque Con armas Vale, vale, vale Me ha dejado un pewpewer Me ha dejado también ¡No! Oh, no, 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 no Voy a morir Voy a morir ¡Mierda! Basta, por favor ¿Pero qué es eso, tío? No, 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 no ¿Pero qué son esos ataques? Que encima rebotan Vale, con la katana los puedo Los puedo devolver Pero está loquísimo Tío, 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 tío Que estás demasiado poderoso No, no, se le salió completamente la cabeza con este enemigo ¿Cómo me van a poner este como primer boss? No, 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 no Basta, 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 basta Venga, jolote Falta poquito para tener acceso a una cura, al menos Vale, me curé No, no, todavía no Ahora sí No, todavía no me he curado Ahora sí que estoy curado Tardo un montón Lo bueno es que la katana me quita proyectiles de delante Lo cual está nice ¡No! Aún puedo cagarla, chavales Aún puedo cagarla Confía en mí, todavía no lo puedo cagar ¡Uf! ¡Dios! ¡Qué tensión! ¡Joder! ¡Ay, pobre cangrejo! ¡Qué pena, en realidad! Tremenda destrucción del enemigo Vale, se abre cofre de oro ¡Gente! Ningún cangrejo me va a robar a mi familia Me voy a llevar la katana A ver, ¿puedo humillar el cadáver? No, no puedo bailar en su cadáver Soy chips Me puso el día pescando para alimentar a mi querida mascota Es trabajo duro, pero es honesto No puedo decirle que no a esa cara tan linda Pero ¿quién es tu mascota? Es un pescado que está fuera del agua Partimos de una base bastante problemática Vale, le robé pescado Espero que no se enfade ¡Oh, no, 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 no ¡Ahora son palomas! ¡No! ¿Qué cojones, tío? Eso va en contra de mis principios Que tengo que matar palomas Que esto no salga de aquí, por favor Que no salga de nosotros, esa información Yo no mato palomas, gente Pensaba que me iba a cargar al boss anterior Y que ya se acababa el nivel Y que iba a poder ir a mi casa a vivir tranquilo y feliz Si las palomas en la vida real llevasen pistola No tendría que rescatar yo tantas Vamos a robar otro huevo de ajolote ¡Hola! Tenemos el ajolote verde Venenoso Eso es para poder criar un ajolote En el futuro poder usarlo, ¿no? Hay muchísimos ajolotitos que encontrar en la naturaleza A veces se acaban aquí Pero todavía hay un montón escondiéndose por ahí Pequeños mocosos Vale, no puedo llevármela por delante No me deja matar NPCs este juego Lo cual está bien, ¿no? Porque si no, sí que sería un Dark Souls Gente, nuevo enemigo Tremendo lizard ¡Oh, es un cocodrilo panzón! Panza Panza Hay que bajar esa panza No, 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 no voy a morir, chavales No estoy preparado para semejante nivel de enemigos Hostia, el cocodrilo panzón está bastante duro Acabo de encontrar, creo que algodón Vale, eliminó al cocodrilo panzón Gente, hay que hacer que el cocodrilo panzón salte aquí ¡No! ¡Me cago! Salió mala estrategia No sé ni cómo ha explotado Me gustaría ver una repetición Volvemos al mundo normal Ahora sí Tenemos nuestra granjita de ajolotes Ahora sí Ya nos construyen todo Gente, nos salió aquí un pollo Hay un nuevo huevo de ajolotito Asegúrate de cuidar bien de él Como gallina que soy Siento una responsabilidad de quedarme aquí con ellos No te importa, ¿verdad? ¡Ay, qué triste que se llame Nugget siendo un pollo! ¡Acabo de caer! Los Bs ajolotitos requieren mimos para ser felices y crecer Cuídalos haciendo subir su barra de felicidad Y una vez que sean completamente felices crecerán Pero ten cuidado Porque si no les haces mucho caso Su felicidad bajará Antes de que te des cuenta Tendrás toda una horda de adorables ajolotitos a tu disposición Ajolotito feliz, ajolotito letal Estamos entrenando niños para la guerra Este juego no tiene ningún tipo de moral Ni de ética Es impresionante ¡Es que lo puedo limpiar! ¡Está todo sucio! Tiene minijuego de limpiar ajolote ¡Goti! Juego del año Estamos cuidando nuestro Pou ¡Ajolote limpio, chavales! Vale ¡Súper nice! Y ahora vamos a acariciarlo Vale, mantengo pulsada la Q Se acaricia el ajolote Vale, gente Vamos a pegarle Así se educa a los hijos Vale, a ver Ya está Ya le dimimos, gente Está mimado ¿Y si le disparo a mi hijo? Vale, vale No le afecta, gente Hemos capturado un huevo de Corrigui El Corrigui no es un perro Vale, chavales A exterminar pato A exterminar ardilla No, son como hámsteres ¡Dios! ¡Qué crueldad! Tengo que matar hámsters también A ver, en teoría Un ajolote Tendría que poder ir por el agua Tendría que poder moverme por ahí Y ahora ya contra el primer boss otra vez Toca acribillarlo Ya he perdido uno de vida Ah, es que al dar el katanazo Me muevo hacia adelante Bueno, pues empiezo mal ya Empieza complicado esto A ver, voy a esperar A que se ponga a dar volteretas Y ahí utilizo la katana Pero hasta entonces Full pistola ¡Ah! ¡Cabrón! No vale arrinconar Una, dos, tres, cuatro Voltereta Me curo Te miro Disparo, 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 disparo Te lo tus derechos No tienes Leo los míos Estoy en peligro de extinción Tampoco tengo Creo que le tengo que romper el escudo Para acabar Con la tremenda Locura de bombardeo Vale, sí, 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 sí Hay que romperle el escudo Ese de esponja que tiene Vale Vale, tengo que ponerme muy cerca Para romperle todos los cuchillos posibles de una ¡No! ¡Dios, qué susto! Esto es terrible Es dificilísimo Bueno, cada vez que muero Me construyen algo nuevo La base Eso está bien Bueno, no pasa nada Tenía que venir a ver a mis niños A ver Salió un nuevo personaje Me llaman Doug Puedo desbloquearte algún objeto Si me das unas cuantas gemas ¡Máscara de vampiro! ¡La acabo de comprar! Yo, yo, referencia En el primer objeto No puede ser No puede ser La he comprado sin mirar, gente Me acabo de comprar La máscara de piedra ¡Era yo! ¡El vampirismo! No, increíble Luego, ¿qué más tenemos? El pescado de los Simpson Y cuerno de obsidiana A ver, mira Salió un cuervo mafioso Blistaker Tiene hambre Trae ajolotitos felices Sí Cristal quita felicidad Ajolotitos Y te da mejoras a ti Sí ¿Cómo? Blistaker es una criatura sospechosa Que ofrece mejoras permanentes A cambio de la felicidad De ajolotes No, tío Ponnos cerca del cristal Y extrae su felicidad Para obtener puntos Con los que comprar Tentadoras mejoras Intercambiar sonrisas Por poder Es moralmente ambiguo ¿Cierto? Primero que nada Vamos a Vamos a sacar a este A este hijo del huevo Vale, a ver ¿Qué tenemos que hacerle? Tenemos que poner un pañal Porque está defecando arcoíris Bien Vamos a ponérselo Perfecto, gente Ajolote reparado Nuestro Pou Tan rápido A ver Tenemos un ajolote joven Jovenlote Ajoloben Ajoloben Tenemos un ajoloben Absorber felicidad Ay, no No Pobre niño Ya sabéis como son los adolescentes Solo les importa la comida Prueba a cocinarles algo Para ayudarles a crecer En fuertes adultos Vale, alimentamos a este Ahí está Perfecto Ahora, para que se comporte Le pegamos un tiro Y por último Vamos a inspeccionarlo Aquí está Es este Lavanda Resbaladizo Sin pasiva Mira Ahora soy él Ahora yo soy yo Y él es él O sea, entiendo que ahora la comida Mira, ya entiendo como funciona Cada comida Aquí te pone ¿Ves? Esto te da Si le das esta comida a un niño Le va a dar 3 de vida máxima 0 escudos Y 7 de velocidad El sándwich vegano Lo que les da es 2 de vida Pero 2 escudos Y 8,5 de velocidad Las patatas bravas Dan 5 de vida Y 0 escudos La lubina da 3 Y así, ¿sabes? Como que Aparte de una pasiva Te dan Vida máxima Escudos Y velocidad Esto es un tipo de drags Le estamos dando Le estamos dando jarabe morado Dios Se ha comido la cuchara entera Oh, eres tú Necesito el dinero para piezas Así que dame algunas gemas Y te daré algunas armas a cambio Pero no te creas que me caes bien Obviamente los gatos siempre contribuyen En mala leche Adquiere armas a través de la tienda del gato Para contribuir a la variedad de armas Que estarán disponibles durante las partidas Aumenta tu selección Para aventurarte en la naturaleza Tan veloz que la saca fuera de control En serio Cuidado con esta Es un arma láser Luego tengo Pebanger Que dispara en ráfagas De cuatro balas Con tremenda precisión Necesita gas para funcionar Pero esto es un videojuego Así que realmente No lo necesita Compramos la blaster El ajolote cocinero Alimentar Al ajolote primigeño Entonces ahora Me cambio con él Este ahora debería tener Una habilidad extra No, 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 no Control Z Le he quitado La habilidad de curarse Ha cambiado Un cutre señuelo Todo mal, tío Eh, y este niño Este niño es nuevo Acaba de salir un bebé de la nada Este no lo he rescatado yo De ningún sitio A ver Vamos a darle droga Se come la cuchara entera Pero es que aquí solo hay Un adulto y un montón de bebés Turbio, cuanto menos Llegar hasta el segundo boss Y ganarle Ese es mi objetivo Tío, que quiero ver cómo es Al menos Ajolote Triunfa Recortada No, gracias Diamante, galleta, interrogante Sí, sí, es súper estresante Porque además Lo que dices Aquí mueves el ratón Como un desgraciado Entonces mira Ahí ya se me fue Ahí ya se me acaba de ir Estoy fuera Si hago click ahora Me salgo del juego Ahora estoy fuera del juego Entonces Yo creo que voy a morir Por culpa de cursor Voy a aprovechar Y a pillar diamantes Para la run Para una mejora De estas definitivas Estas salas suelen ser Bastante más difíciles Pero a cambio Me dan diamantes ¿Cómo falla este arma? La puntería Nefasta Que tiene El ajolote Con el cursor Fuera de la pantalla Es el verdadero Dark Souls De los Roguelite Bolsa Puede que haya algo dentro Escopetador Aumenta tu daño Un 40% Pero baja tu precisión Ya, si total A como la tengo Ya me da igual Ya tengo la precisión Por los suelos Peor de lo que está No puede ser Wow, sí que ha empeorado La precisión Dios, ha empeorado Muchísimo No Ha empeorado Un montón Socorro X Huevo desbloqueado Se llama X Aunque pierda esta run Ya es worth Porque he conseguido Diamantes y ajolote Que son para long term Solo me quedan nueve balas De esta cosa Me quedé sin armatocha Vale, cuidado con la ardilla Terrorista Fue una muy mala decisión Quitarme La precisión Fue muy mala Pero malísima De hecho Nefasta Bueno, al menos esta sala Es un poquito más tranquila Uno más de vida máxima Está bien, está bien, está bien Bien, gente Llegamos al boss Tal y como prometí Ahora solo tengo que ganarle Oh, es un perro Tiene el dibujo de un perro Ay, ¿qué es esta cosa? Hello Kitty Es un gato en un mecha What? ¿Qué es esto? No, 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 no Ok Definitivamente Esto es peligroso Oh, no Está quitando suelos Dios, Dios, Dios Pero ¿cuántos patrones De ataque tiene? Es durísimo Vale, cuidado con los cañones Mierdas Me falló la voltereta Deja en paz Hello Kitty Si no hubiese fallado Esa última voltereta Lo podría haber ganado Tío No No Tío Lo podría haber conseguido Derrotado por Hello Kitty Maldita sea Wow Me acaban de llegar A una ciudad entera A un bar Había un contratista Por ahí Bueno, fue worth Gente, vale la pena He conseguido atraer Un montón de diamantes Un montón de cosas No quiero ningún problema En nuestro mundo La información es poder Siéntete libre De preguntar lo que necesites Capiche Ah, mira Aquí está el bestiario Vale, 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 vale Pato Criaturas amistosas Cuyos huevos son muy peligrosos Pero que no desean atacar a nadie El más simpático El más simpático de toda la charca Gente Palomita Para ser criaturas tan simples Son bastante adeptas Con las pistolas automáticas A ver Eclosionamos a este niño Es un ajolote calvo El ajolote pelón Y ahora sacrificamos La felicidad de todos Yo tengo confianza en esta Vamos Esta sí Llego al gel o quiten Lo mato Consigo diamantes Rescato dos ajolotes Y me voy a casa Es un plan sin fisuras No os vais a arrepentir Si confíes en mí esta vez Adiós al ratón escopetas El hámster con el fusil También está muerto Bien Y me dan uno más de vida máxima Con esto mi ajolote es más poderoso Aquí viene una pasiva A ver que me dan A ver El vegetal está bien Pero la carne zombie está Está también bien Porque me va a dar un escudo Si luego consigo curarme Creo que lo más rentable Ahora mismo es la carne de zombie Vale Uno de vida máxima Y un escudo Perfecto Vale Nueva habitación Esta es la que desloqueamos Con el tipejo este Que nos roba el amor De nuestros niños El que nos roba su felicidad Eh Una pregunta No sé si estáis viendo Lo mismo que yo Pero el agua Está saliendo de Y encima me lo tengo que beber Pero que tipo de perversión es esta Ay no Que perverso Mato a la rata sucia negra Vale Exterminada Acribillo al cangrejito Lo malo es que cuando gira No se le puede quitar vida Está en modo escudo Vale Cangrejo acribillado Aún queda otra ronda Vamos allá Vamos a por el cangrejo Primer enemigo Primer final boss De la zona Cangrejo bigotudo Pond pincer No le pellizques el bigote Lo malo es que este arma Tiene muy poquito rango Be careful Mira la carita del ajolote Nunca está enfadado Siempre tiene como cara estándar Dios como he recibido golpes Que tonto soy Se me olvidaba que el curar tarda bastante Lo bueno es que tengo la activa de curar Entonces el daño Ya no es tan permanente Como en las anteriores runs Cuando no tenía la curación Vale Hay que romperle el escudo Corre 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 Eso que veo ahí arriba Es el láser sin puntería Tengo que mantener el cursor Dentro de la pantalla también Ahora también se pone a girar O no Perdí uno de vida Vale Y Deleteado La cara esa Que miedo que da Abrimos cofre Y mirad otro blaster No puede ser Bueno Primer enemigo conseguido Gente Ahora le robamos el pescado Al pescado Muy bien Y nos curamos Palomas con armas Ningún tipo de problema Pigeons eliminados A ver el gusanito Es que lo que me da miedo Es cuando salen Los cocodrilos gigantes ¿Ves? Ahí está Esa es la ardilla Que os digo Esa es la que tira granadas Es que eso es brutal Pero la granada La puedo usar En contra suya También se carga Sus aliados Eso no lo sabía Interrogante Uno más de vida O arma Vamos a ir a uno más de vida La máscara de Dio Era yo El vampirismo No me cuenta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si me cojo la máscara? Máscara amenazante Máscara de piedra Ahora podemos ser Dio Brandon Pero No sé qué hace Que alguien me explique Vale Uno más de vida máxima Perfecto Ajolote Vamos a por los verdaderos desafíos A ver Yo noto que estoy haciendo más daño No sé si será por la máscara de piedra Igual es mi percepción Pero yo a lo mejor noto eso Noto que estoy un poquito más fuerte Pero igual es percepción mía Cuidado con el crocodile Muy bien Voltereta Voltereta Te esquivo Mapache palurdo Muerto Tengo que tener especial cuidado Con los barriles explosivos Vale Ya tengo activa para una cura Corre Que se va el dinero Bien 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 Me curo Ajolote con 6 de vida Ay He perdido ya el arma principal No 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 Perseguir 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 Contra 2 Aliators En un pasillo Es problemático Corre Bueno Estos realmente no son difíciles Mientras no hayan más enemigos delante Son relativamente manejables El problema es cuando se juntan con más gente que dispara Adaptador de guisantes Aumenta tu velocidad de disparo Pero baja tu daño Pistola de guisantes Tenemos pistola de guisantes Carne de zombie Y máscara de vampirismo No vamos nada mal Hell Oh kitty No le gustan No he visto que más ponía Vale Sus patrones Era Disparaba rayos láser con las manos Estos para esquivarlos Tengo que hacer Una voltereta Hacia la pared Perfecto Ahora Puede tirar el suelo Y va quitando trocitos de suelo Ahí va Ya he quitado uno Uh Que masacre Vale Me espero Voltereta Uy salió mal Se me gastó el arma Me curo Me curo Me curo Me curo Me curo Perfecto Vale Justo cuando se acerca el láser Tengo que girar hacia la pared Entonces así lo esquivo Vale Va a quitar otro trozo más de suelo Es que al final me voy a dejar sin plataforma No sé cómo voy a esquivar el resto Vale Me posiciono aquí Voltereta Perfecto Lo tengo dominado chavales Tengo un tipo de problema Ah las pelotas estas Se me habían olvidado Vale Bastantes cañonazos Ningún tipo de problema Ahora láser Por arriba y por abajo Voltereta Voltere No Tenía que ser hacia arriba La cagué No pasa nada Pero tengo que llevar con bastante vida A la siguiente fase Retira otro suelo Cada vez tengo menos espacio para maniobrar Dios Falta muchísimo daño Esto es igual que en el Isaac Falta daño Constantemente No Fallé la voltereta Dentro de poco me podré curar Vamos 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 Ahora va a tirar otro suelo No Aguanto Aguanto Aguanta ¿Por qué un Ascolote tendría que enfrentarse a un gato mecha robot? ¿Puedo curarme? No Todavía no Ahora sí Ya no me vale la pena Ya solo me queda pelear Venga vamos Bien Destrozado El puño Parecía Saitama Os aviseo que lo iba a conseguir Mira el ligato Vete por ahí Insoportable Ahora me curo Tiro la Q Me curo uno de vida Encima voy a cinco de vida Abro cofre Diamantitos Y el arma que necesitaba ¿Y este ascensor? ¿A dónde me lleva? Vamos para abajo Se sigue sumando Seguimos sumando pisos Y vuelvo a estar full vida Ningún tipo de problema Ya está Podemos seguir avanzando Tercer piso Nunca hemos estado en este lugar Vemos palomas Vemos Eso no sé qué es exactamente Pero tiene gafas de sol Son cocodrilos también A ver Abro cofre Me dan otro blaster 240 de munición Podemos elegir galleta Estrella O diamante Vamos a diamante Es la más peligrosa de todas Pero también es la que mejores recompensas tiene Bien Tenemos palomas Zorros De esos raros Ahora tenemos ¿Qué es eso? Tremendo buey ¡Fuck! Es durísimo Prioridad conseguir dinero Vale Cambio el arma Para luego llevarme el blaster conmigo Voy a usar el sniper aquí Voy a aprovecharlo ¡Dios! Ahora hay dos pavos de esos Bien Tengo que aprovechar el escenario a mi favor Tengo que ir girando con ellos Al mismo tiempo que vienen Tengo que ir disparándoles Vale, 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 vale Va bien, va bien Esto de tener cadencia rápida Con el sniper es buenísimo Y ahora corre Coge el dinero ¡Perfecto! Le quedó una bala al sniper Justo La gaviota va poniendo bombas ¿Qué cojones? Eh, pero no le sale No le sale la vida Ahora sí Vale Cuando te cargas a la gaviota Explotan las bombas Ok Cojo vida Me curo Qué demencial Coño El ganso hace un tornado Poderoso El goose Un titlet goose game Como pega el láser Vale Gaviota muerta Todavía seguimos sin saber Qué hace la máscara de piedra Aumenta mi nivel de violencia Igual me deja revivir También podría ser eso Eh Zumo de naranja Eh Munición ¿Para qué sirve el zumo de naranja? Bueno Yo me lo compro Ah Es un escudito Puedo tirarme una cura también Voy a intentar economizar La pistola Oh no Hay un enemigo nuevo Que está tirando cosas raras Ah Hay un enemigo que está tirando Como discos Uy Chavales Que siguiente La siguiente sala Ya es el enemigo Es como una serpiente Oh no Tremendo problemón Poquito a poco Lo malo es que ese Nunca para de atacar A ver Arriba me quedaba dinero No Ya lo perdí Parecía una serpiente La estatua de la próxima sala A lo mejor es un pato Esto de acercarme a los cadáveres Antes de que la sala esté confirmada Me va a causar problemas Vale Queda un ganso Un alligator Y un palomet Ahí está Se va la paloma Se va el alligator Se va el ganso Bien Ya estaría Se viene el momento clave Uf Dios Que pánico A ver que es esto Tiene pinta de ser una serpiente Un gusano Algo de eso Hay unos calcetines ahí Es una serpiente Definitivamente Es una serpiente calcetín Sock it snake Lo han robado del cesto Oh No Mierda Tengo miedo Vale ¿Y ahora qué? Eh Eh Me quito el escudo Vale Le puedo disparar cuando hace eso Pero claramente falta daño No le quito nada Le quito píxeles Es una serpiente cascabel Este patrón de ataque Lo hemos visto en otro juego Vale Uf No le voy a quitar vida tío Está demasiado fuerte Vale Ahora me tira poison Venga 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 Que no pare la cosa Wow Pero ataca muchísimo Me curo Me curo Me curo Me curo Me curo Curado Ya me he quedado sin arma principal Ahora le tengo que matar Con la pistolita básica Terrible Falta muchísimo daño Ah Pero me puedo quedar Ouch Me puedo quedar entre medio Vale Ahora Por el suelo Ay Dios Ahora tira fuego Tira fuego Que se mueve como el snake Que guapo Me gusta mucho el diseño de esa serpiente Está como drogada gente Tiene como los ojos demasiado dilatados Para una serpiente A ver Vamos a pegarle la tula Ningún tipo de problema Vale Las balas tienden a abrir Y irse más en la esquina Lo menos que en la esquina Está mi cámara Y no puedo ver Ahora voy a tirar poison Peligroso Pero esquivable Ah claro Pero luego no puedo pisar Donde está el poison Porque sigue siendo poison En la esquinita Las balas se abren bastante más No No se abren más Eh Eh ¿Qué es eso? Eso es nuevo No 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 También viene la sombra Ahora Ah Fuck No voy a durar mucho tiempo aquí Que ahora se mueve más rápido todavía La última Es que no me da tiempo Ni a lanzar la cura Curado Se consigue Lo consigo Lo consigo No Pero Oh Pensaba que había muerto Hostia Bien Ganado Mateo a la serpiente No solo me cargué al Hello Kitty También me cargué a la Gel o serpiente Se sigue Se sigue Se sigue Que no pare la cosa Otro día De llenar cubos Gracias Trabaja para mí Uf Es que ya se está notando Que necesito comprarme Pasivas Porque ya se nota Que a los enemigos Aunque tengan la mejor arma No les estoy quitando tanta vida Pero bueno Se continúa Siguiente Ay no ¿Qué son esos bichos? Son como camaleones No sé qué son esas cosas Tengo miedo Wow No sé Pero están fuertes Están muy fuertes ¿Qué son? ¿Qué son realmente? Son como Salamandras Puede ser Sí, ¿no? Parecen salamandras La salamandra La salamandra Pero tienen tremendas pistolas Son pistolas automáticas Y ahí encima hay champiñones Para mis comidas Vale Champiñones Poison Otro blaster Bien Habitación de diamantes Esta es difícil Pero nos da buenos premios Y necesitamos diamantes Para el futuro Así que es bienvenida Ay ¿Qué es eso? No, 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 no Hay un alce y alguien Con una minigun Y hay una flor Tío, tío, tío Se les está yendo la cabeza Hay un oso con una Con una gatling Hay un alce con escopeta Recoge cosas Y encima hay flores que lanzan bombas A ver, bueno Realmente las flores bombas me sirven Me benefician incluso A que los gators se coman las bombas Bien, 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 bien Gator eliminado Aunque hay otra ronda Se van a comer las bombas Se van a comer las bombas Se van a comer las bombas de vuelta Adiós, rana Ah Dios, no he visto Que las balas rebotaban Vale, esa bola Impacta contra la pared Y rebota Uf, esta zona Se está volviendo Mucho más esquizofrénica Electrocuta a los enemigos cercanos No me queda otra Uf, hay un sapo gordo Está gordísimo El sapito Es como quien tira balas Cuando salta y cuando aterriza Vale Eliminado del sapo con panza Ah, ah, ah Madre mía Tremendo bullet hell Me quedo uno de vida Me quedo uno de vida Tengo que curarme Permítame un momento, por favor Gracias Necesito habitaciones de curación Pero las alas del té negro Solo salen en el primer piso Ah, puta No, 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 no No, no Uy, cómo me he visto Me he salvado de eso Dios ¿Qué es eso? Es una tortuga Bowser Ah, ah ¿Qué está pasando aquí? Ah, es una tortuga Es como el cangrejo Pero encima dispara Vale, bien, 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 bien O sea, mal, mal, mal Muy mal Encima no le puedo disparar Mientras hace esto Ah, 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 ah ¿Dónde estás? Asqueroso Ok Dios, que siguen saliendo Me queda uno de vida Tengo que estar atento a los peligros Solo hay un Gator grande ahora Pero en cuanto lo mate Obviamente van a respawnar un montón de enemigos Quizás puedo curarme antes de matarlo ¿Vale? Vamos, 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 Gator No sé si la cura va por enemigos matados Ah, va por golpes Ah No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Tengo que curarme No 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 Basta Necesito curarme Oh, Dios Dios, 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 Dios Dos eliminados Solo queda el sapo Y el alce Sapo y alce Sapo y alce Sapo y alce Venga Venga Venga, jolote Vamos Mientras juego Incluso os puedo contar una historia Os puedo contar Lo que La lista de la compra Que he hecho hoy He comprado galletas He comprado Unas tortillas He comprado energéticas ¿Ves? Ah, conseguido Y vean un arma Y delante tengo la tienda Bien Esto puede ir mejorando poco a poco Hay que jugar súper agresivo ahora Para evitar perder vida Tiene que ser esto Mira, se atascó Se atascó el alce gordo Al fin podemos verlo como es Míralo Tiene como los morros negros Una camisita de leñador Vale Vamos Alce Ahí está Recibiendo balas Como un campeón Además me está subiendo La carga de la activa Como un campeón Vale Sacamos de nuevo El arma masiva Perfecto Y ahora cuidado Con el cocodrilín Puedo curarme Voy a aprovechar Me curo De hecho no me renta Que el fuego les quite vida Porque eso No me da carga de activa No me renta Que se quemen Pero bueno No puedo hacer nada ahora Y muerto Ya está ¿No? Bien Conseguido Me vas a dar Otro arma Otro láser Está bien Así se repone Lo que me acabo de gastar Y ya está el boss Oh no Uf No estoy preparado Para esto Parece un dragón de comodo Me dicen por el chat Espero que no Mira está chips Estoy tan cabreado Ahora mismo Tenías que venir Y disturbar nuestra paz ¿Verdad? Destruiste mi cubo Y ahora te vamos a destruir A ti No Y si nunca La razer Lo hubiese roto Al ataque Fish and chips Ay no 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 Si que es un dragón De comodo O una tortuga No se que es eso Quien me iba a decir Que chips Era el final boss No tiene sentido No por favor Chips Me arrepiento Y así es como Me he gastado Toda la munición Del arma principal Y no le he quitado Ni el 25% De su vida Cagamos Es que era imposible Tío Que es esto Necesitamos Muchas mas pasivas Para poder ganarle El ajolote se va a dormir Se va a descansar Se sienta en el tronco Por aquí Os dejo un video El ajolote Mira mira Ahí está Vete a ver este video El ajolote te lo recomiendo Así que Clica ahí Y nos vemos en el siguiente Mira mira el ajolote Tienes que hacerle caso